Para nuestro próximo plato, le vamos a presentar sierra entomatada. Vamos a necesitar un filete de sierra, perejil fresco picadito, ajo picadito, cebolla picadita, aceite de oliva, vino blanco, jugo de limón y tomate fresco. Vamos a comenzar sellando el pescado. Echamos un toque de aceite de oliva, ponemos el pescado por la parte de arriba hacia abajo en un sartén muy caliente. Aparte vamos a ir cocinando la cebolla, el ajo y demás que le dieron. Y después ya he aumentado la cebolla. La vamos a ir y adentro. Y después ya una carpeta. Y la vamos a ir adentro. Le bajamos el fuego para que cocine. Le añadimos los tomates fresco picaditos, preferiblemente lo puede hacer en un cuadrito con un TDC. Le añadimos el jugo de limón, que va muy bien vegetado. Esto tiene vino blanco. Le añadimos una pizca de sal para el ácido de los tomates. Y por último, el perejil fresco picadito. Se lo añadimos al sartén donde está el pescado. Y lo bajamos al horno por espacio de 7 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!